Música Un, dos, tres, ¡Combates! Lo único que les pido es dar lo mejor, nada más. Estamos en un paso de la gloria, es lo importante. Y estamos acá porque somos los mejores. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. ¡Vamos a ver de caras, 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 caras! Empezó el programa, los excombatientes bailaron, lo hicieron excelente. Vamos a empezar con el primer juego. Tendemos al público enloquecido ahí, apoyando a su favorito. Esto es una locura. Así se vive el último día de combate. Esta prueba la gana, el equipo rojo. Primera prueba ganaron, ¿cómo fue la expectativa? Se pararon muy bien, gracias a Dios, bien ahí pues no dándole adelante. Vamos a tratar de dar lo mejor posible para poder ganar esta competencia. ¡Combates! Esta prueba la gana, el equipo rojo. Son desconcentrados, no sé, no puedo dejar que eso me desconcentre, tengo que seguir concentrando. Estos últimos serán los primeros. ¡Venga, Juan, Venga, Juan! ¡Eh, tremendo, eh! Nos sacamos la hamburgia en dos juegos para que en el desafío, como siempre, gana el verde. La prueba la gana, el equipo rojo. ¡No, santo, cuantos loros! ¡La campana! ¡La campana, la campana! ¡Esta temporada de combate, la gana el equipo verde! ¡Esta temporada de combate, la gana el equipo verde! ¡Esta temporada de combate, la gana el equipo verde! Hay que mantener la tranquilidad hasta el final. Nada está dicho, todo puede pasar. Así que tranquilos, hay que estar tranquilos nada más. Meila, que en el comienzo no tuvo el mejor desempeño, pero... Más unidos que nunca viven. Y eso creo que nos contagia la tranquilidad con la que estamos asumiendo las cosas. ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cómbate! ¡Y no se puede caer, Julián! ¡Se demora demasiado! ¡Uuuh! ¡Dios mío! ¡Mal momento! ¡Frente! ¡Cuidado! ¡Tocó el agua! ¡Tiene que partir nuevamente! ¡No vale, no vale! ¡Tiene que colocar el baterí! ¡Uuuh! ¡Se le cae la torre a Yenco! ¡Es el turno de Yenco! ¡Se manda con todo! ¡No! ¡Tiene que regresar! ¡Nuevamente Yenco! ¡Mario! ¡A punto de terminar la pirámide! ¡No pasa! ¡No la invitada de la segunda temporada de combate en la etapa! ¡El equipo rojo! ¡Gracias! En este caso, gracias a todo lo que significa la pasión en combate. Me siento mal. Se dio así, por ahora pasan las cosas. Son cosas que pasaban a Sheila también, le cayeron los vasos, o sea, en realidad era para cualquiera. Hace un año me ganaba 300 doles mensuales y ahora tengo miles de personas que me quieren. Tengo un carro nuevo, tengo un negocio propio, una familia muy hermosa. La verdad no puedo ser más feliz, no me falta nada en esta vida. ¡Me ganaste un carro! Pero me falta la flaquita. ¡Parte!